secretos de análisis, venga, vamos con las clases prácticas de tema y variaciones, vale, elementos de análisis para el tema de variaciones aquí, esto es muy importante como concepto, ¿por qué? porque tema de variaciones, vale, es un concepto, pero lo importante es lo que hay debajo del concepto, entonces vamos a esclarecerlo con algunas anotaciones, el término variación puede tener varios significados, por ejemplo, si no hubiera ese principio fundamental en la configuración de lo que es la música, pues no tendríamos recursos de hacer cosas, os acordáis que hablábamos del concepto de unidad y variedad, claro, si no tenemos elementos de variación no podemos ofrecer variedad, o sea, por la semántica propiamente dicha, entonces, en esa configuración musical la variación lo que hace es crear diversas formas de un motivo para la construcción de temas, ¿no? y esto produce siempre un contraste entre las secciones medias, ¿por qué? porque las secciones principales suelen ser temáticas, por lo tanto, donde se suelen desarrollar más son las secciones de transición frente a las secciones de temas, y luego, pues claro, en las repeticiones, ya desde el origen, en las repeticiones se solía hacer una repetición variada, sobre todo esto en la época del pelcán estructural de una pieza, ¿vale? entonces ya es que eso nos está dando ya la forma, es decir, cuál es el formato de trabajo para esa pieza vamos a ver el concepto de principio estructural la producción de una pieza completa, solamente aplicando variaciones, implica una composición grande si solo lo vas a hacer con variaciones, pues eso ya significa que tienes que abordar una mayor cantidad de de fórmulas de variación la pieza consta de tema y varias variaciones sobre él, le hemos dicho entonces, eso está determinado, como hemos dicho, por si era un movimiento en una obra cíclica o una pieza independiente, dejaos aquí ya se establece como tema dentro de un elemento intermedio es decir, la KV 377 de Mozart tiene tres elementos, ¿vale? la parte central se llama tema y variaciones entonces, el tema se establece para que después de él vengan las variaciones, pero dentro de otra parte que hay que es la primera y la tercera luego, el tema de variaciones está en el medio el movimiento intermedio, como veis ya lo hemos visto el tema antes que lo anuncia ves que claro, si tiene alegro ya esto cubre una parte si tiene un tempo diminueto y un rondó pues evidentemente esto ya hay que desarrollarlo por lo tanto, aquí va a haber un número relativamente limitado de variaciones entonces, hay temas aquí es importante fijaos no cualquier tema es válido para hacer una variación por lo tanto hay temas que lo facilitan y otras que no se puede no lo permite normalmente las variaciones suelen ser repeticiones y activar el interés constantemente por lo tanto el mayor interés lo pondremos en la en la primera variación si nosotros tenemos un tema complejo que ya tiene mucha cosa enrevesada va a ser difícil a eso sacarle más variaciones porque ya está bastante variado en sí mismo por lo tanto lo importante de un tema para variación es que sea un tema que sea simple y que sea recordable para que la gente vea la relación que hay entre el tema y la variación ¿vale? entonces muchas variaciones clásicas por eso se basan en melodías que eran conocidas ¿para qué? para que la gente diga oye mira que bonito lo que está haciendo sobre este tema ¿no? pero bueno otras veces sí que es verdad que se basan en un tema propio en el caso de Mozart tiene de los dos entonces ¿cómo se construye? el tema simple aquí fijaos que he hecho el esquema de lo que consiste la parte de violín y veis que en cierto modo es un elemento simple y que tienen elementos que están relacionados para que estructuralmente el tema muestre una clara división y subdivisión para que haya un fraseo que luego pueda ser reconocible por lo tanto crear un tema para hacer tema y variaciones nos obliga a establecer una forma muy muy definida ¿para qué nos vale esto como compositores? para hacerlo como analistas para saberlo entonces la armonía por esta misma regla de tres será una armonía que sea más o menos simple al principio porque si luego lo queremos enriquecer pues evidentemente no va a ser muy fácil enriquecer una armonía que tiene muchos cambios armónicos luego esto es bastante lógico ¿no? bueno pues esto lo tenemos que tener claro desde el principio que vayamos a analizar temas y variaciones más cosas de construcción mirada el acompañamiento el acompañamiento lo que tiene que dar es a la melodía coherencia es decir que que le da un sabor pero tampoco tiene que ser muy complejo puesto que luego va a ser una de las partes que vamos a poder modificar entonces aquí tenemos vemos que hay el tema que es el sencillo y vemos que hay una armonía que también es bastante sencilla más bien es una armonía aplacada que lleva veis que lleva un ritmo armónico muy estable a ver la variación entonces puede haber sobre un modelo melódico esto digamos es una especie como de revisión histórica ¿no? sobre un modelo melódico por ejemplo tenemos las suites de variaciones el double francés es decir que si hay una melodía y se va variando pues es lo típico el double francés que era una especie de danza que luego se tocaba la segunda vez se tocaba variada eso lo improvisaban normalmente los intérpretes ¿vale? las variaciones o partitas esas partitas corales que puede haber con ornamentación de coral y los temas con variaciones eso está basado en un modelo melódico pero también puede haber elementos que sean variaciones sobre bajos por ejemplo la variación sobre figuras de canción la folía la romanesca la chacona la pasacaglia esto suena menos ¿verdad? ¿verdad? claro pero si yo pongo esto os suena ¿verdad? ¿qué hay ahí? es un elemento debajo que se repite luego aquí se da la idea como podéis ver este es el elemento que se repite y aquí esto lo que hace es una variación sobre un elemento que se repite entonces esto era un formato solían ser bajos como hemos dicho antes una pasacaglia o romanesca solían ser bajos que se tocaban en muchas danzas y que luego el autor pues lo que hacía era lo que hace es un canon pero ese canon está hecho sobre la repetición estricta de la armonía que hay subyacente los tipos estándar esto vamos a decir lo que se suele decir en la teoría suelen ser variación ornamental o sea fundamentalmente melódica variación armónico contrapuntística es decir en el acompañamiento ¿vale? luego también la teoría nos dice que suele haber una variación de concierto en donde ya el compositor hace una grandísima variación esa se le suele llamar variación de concierto ¿para qué os pongo estas tres? para que sepáis los estándares estas son las tres fórmulas que se dan en la teoría básica ¿de acuerdo? que si aplicamos el sistema Mars podemos obtener aplicando lo que hemos dicho antes mucha más definición de la técnica que se usa por el compositor en nuestro análisis ¿por qué? porque como habéis visto esas tres básicas no entran nada en la textura ni en las tramas ni en nada solamente dan por sentado que hay melodía acompañamiento y tratamiento de lucimiento pero claro yo digo bueno si aplicamos eso y observamos los cuatro parámetros y sus combinaciones que suelen ser suelen dar mucha más pluralidad en la observación entonces esto nos da la posibilidad de ofrecer un análisis mucho más personal y más específico a la vez que detallado de nuestra de nuestra música ¿no? entonces bueno ahora vamos a ver si nosotros aquí tenemos melodía armonía ritmo y sonido pues las posibilidades que hay de tener vamos a decir diversas combinaciones esta por ejemplo sería una esta sería otra aquí habría solo melodía ¿no? aquí habría armonía más melodía ¿cierto? aquí solamente habría la armonía aquí habría armonía y sonido bueno no hace falta que siga ¿no? ¿entendéis? entonces esta es mi forma de daros mayor recurso a la hora de describir el tipo de variación por lo tanto si describimos lo que está pasando ahí somos bastante más precisos bueno pues hasta aquí la intro ¿sabéis? ahora vamos al análisis de la pieza vamos a preguntar las dudas cuando existan si tenéis ahora me decís de lo que hemos visto y luego vamos a repasar el material ¿vale? entonces hay que hacer los ejercicios siempre si se puede a ver venga preguntas sobre esto que hemos visto